marioneta de Pedro Sánchez. No. Es que sales cada vez que hay un escándalo de corrupción a desviar el foco de atención. Todo el dinero que cobras, ¿tú no crees que se podría destinar para otras cosas? Sin tener pruebas. Sí, claro. No, no, no. Pero yo lo que quiero preguntar es, ¿los 28 millones que cobras por dos temporales no se pueden destinar a los afectados de Valencia, a otras personas, al cáncer infantil, a la investigación? O sea, al final es dinero público, ¿no? Que se está mal invirtiendo. ¿Qué te parece? ¿Pero a ti qué te parece? Porque son 28 millones de pavos. ¿Tú sabes cómo funciona el Estado español? Sí. Y bastante mal, la verdad. A la vista está. Funcionó bastante mal. Ya, bueno, eso es otra cosa. Pero tú sabes que las partidas presupuestarias no pasan de una cosa a otra. Quiero decir, los presupuestos de televisión española son estancos, son cerrados. Lo que tú te llevas 28 millones de euros son para tu programa. Sí, claro, porque hay que hacer el programa. Trabajamos 100 personas ahí, claro, hay que pagarlos. Me parece que te ha elegido a ti Pedro Sánchez para desviar el foco. Y no a otros comunicadores. Pero, perdón. Pero, perdón, perdón. Si el caso Aldama no hablas y el caso Cuauldo tampoco, ¿no? Bueno, es que yo no soy periodista. Pero, pero, pero... No, pero es que yo no sabía que... Yo no sé... ¿Parece bien utilizar dinero público y de todos nuestros impuestos para atacar a un programa de una cadena privada? Sí. ¿Qué dijiste? No podía entrevistarle por las presiones del hormiguero. Y sí lo entrevistaste. Lo que pasa es que no lo admitiste. Pero mentiste porque tú sí lo entrevistaste a él. Sí, pero que no. Pero no vuelvas a lo mismo. Pero si te lo estoy diciendo... No, es que vuelvo porque has mentido. Porque tú entrevistaste a Jorge. Lo que pasa es que no lo admitiste. Es que tú estás para adiviar el foco de atención de los problemas importantes. Sí, sí, sí. Lo hice en muchísimos españoles. Pero, perdón. Es que realmente no sé. O sea, si queréis... Es que no sé. ¿Tú crees que es un programa muy político? No. ¿Entonces? Por eso precisamente está, para adiviar el foco y la atención de los temas importantes. Yo hago mi programa como lo haría todos los días. Si luego coincide... Es un programa atacando un programa que se emite en una cadena privada. Sí, bueno, pero ¿qué mata que se emite en una cadena privada? Cuando la privatiza el dinero público que cobras, tú ves legítimo atacar un programa que se emite en una cadena privada. Pero si ya te lo he dicho, que sí, que es legítimo. Pero, o sea, no vuelvas con lo mismo. Ya, pero es que tú cobras de nuestros impuestos y Pablo Motos no, por ejemplo. Cobra de sus patrocinadores, de sus anunciantes. Tú no tuvieras pasta del Estado. Entonces, con el dinero del Estado se va a atacar a presentadores privados. Pues éramos pocos, ¿verdad? Y parió la abuela. Ahora con el follón de Broncano, que por cierto es una cortina de humo que le viene fenomenal a este gobierno que se está ahogando a pasos agigantados. Ahogando, ¿en qué estaría yo pensando, verdad? Fallo del Preconsciente, creo que se llama a esto Broncano. Sus 28 millones, una televisión pública al servicio del gobierno, que es lo que sucede naturalmente, en todas las dictaduras que se precie. Caminito de Venezuela vamos, que era la canción del verano. Recuerdan del mes de agosto en este programa. Hoy les contamos que sin la más mínima duda era una buena sintonía. Aparte de Televisión Española, de Broncano, de sus 28 millones, de que naturalmente el ente público no cuenten las noticias como son, ni de refilón o que adormezcan naturalmente a sus seguidores o que se gasten nuestro dinero de una manera absolutamente intolerable, también vamos a hablar. Aunque si le soy sincera, no sé muy bien por dónde comenzar hoy. Lo hacemos con Lobato, que ha confirmado que el gabinete de Sánchez es el que le filtró el famoso documento secreto del novio de Ayuso. Así se las gasta en las dictaduras. Así se combate a los adversarios políticos. Sí, señor. Claro que también podíamos empezar hablando de caso Aldama, que lleva para adelante, como los de Alicante, al presidente del gobierno en 0,0. Ya verán, apuntan al presidente del gobierno, Aldama el hombre, ahí intentando conservar el tipo para no ser protagonista de un programa de sucesos como el que tiene esta casa, la huella del crimen, en el caso naturalmente que lo quitaran de en medio. Les recuerdo que ya dispararon a su coche como un pequeño aviso. Bueno, pues la verdad es que para la triada de la familia de Sánchez solamente nos falta uno imputado a la mujer, imputado el hermano y pues a un telediario imputado el presidente del gobierno. Claro que también podíamos continuar y no sé si sería de su agrado que comenzáramos contándoles que el gobierno de la gestión criminal que ha llevado a la muerte a cientos de españoles por su respuesta ineficaz y algunos empezamos a pensar que por interés de rédito político sí, es miserable, lo sé. Pero bueno, ahora tampoco nos vamos a sorprender entre ustedes y yo. Las cosas como son, con papel de fumar, nosotros no nos la cogemos. Bueno, las ayudas no han llegado. Un mes después siguen pidiendo auxilio desde Valencia. Dicen quienes han visitado la zona que no podemos llegar a imaginar lo que hay allí. Y allí siguen viviendo ciudadanos que han visto morir a muchos de los suyos, insisto, sabiendo que los han asesinado. Ha sido un verdadero crimen de una gestión que simplemente si hubiera sido mínimamente aceptable, si esta gestión le hubieran llevado personas, ya no voy a decir con intelecto, sino con corazón, esos valencianos hoy no estarían muertos. En fin, tenemos mucha tela que cortar y dos horas por delante. Bienvenidos a todos. Ya saben, esto es El Mundo al Rojo. ¡Hijo de puta, Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta! ¡Hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta! Hombre, y no se crean que tengo más. Es por no aburrirles. Es un pequeño seguimiento de los lugares en los que últimamente ha ido el presidente del gobierno y podría continuar, que se me ocurre que, miren, no tendremos letra en el himno de España. Ahora el himno de la presidencia de este Gañán por Horas tiene su himno y con una letra clarísima. Juan de Dios, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, María José. Juan de Dios Dávila, bienvenido. Muchas gracias. ¿Habíais caído en ese detalle, en la letra del himno de la presidencia del peor presidente de España? Bueno, realmente levanta emociones este presidente, levanta emociones porque es un mentiroso, porque es responsable del gobierno de la mayor corrupción en España, entre otras cosas porque tiene a ETA, a E.H. Bildu de socios, pero además porque ha dejado en la estacada, y ha dejado ahogarse realmente a nuestros hermanos valencianos por no querer intervenir desde el momento uno. Evidentemente eso, pues bueno, mueve emociones que el pueblo español está transmitiendo con esos calificativos. Efectivamente, efectivamente. Y es que el presidente del gobierno ya no se puede mover mucho por nuestra piel de toro porque la indignación empieza a ser verdaderamente peligrosa. ¿Cómo estás, Rafa Pal? Pues muy contento de estar aquí, María José. Bienvenido. Estaba además, quiere meterle mano inmediatamente al vídeo de entrada de la que se ha organizado en la Plaza del Sol. Yo creo que además con el encendido navideño, en fin, mucho espíritu navideño no había ahí, desde luego, entre Boroncano y Vito Quiles. Enseguida lo analizamos. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Me dejas decir una chorrada sobre la polémica esta del broncano y del mono? Después de la primera que hice las chorradas soy yo, y luego ya todo el mundo detrás. Adelante. No, es que, vamos a ver, yo creo que aquí, en este asunto, los verdaderos culpables de esta historia han sido los personajes que se supone que iban a ser entrevistados y los que organizan la agenda de esa persona, ¿no? Es decir, porque claro, si tú te presentas en un programa a que te entrevisten y resulta que tenías pactado ir primero a otro sitio y no sé qué, pues esa gente, vamos a ver, ¿dónde tiene la mano derecha, la izquierda, lo que sea? Porque claro, al final es muy molesto, ¿no? Es decir, es como tú, que eres una profesional de la televisión, si tú acuerdas que venga alguien aquí y no sé qué, y luego resulta que viene, pero no quiere salir porque resulta que es que ha quedado con el de enfrente. A ver, eso suena a ser una persona irresponsable y qué más le puedo decir. Que luego se utiliza luego para hacer política en los programas y no sé qué, bueno. Otra cosa es que el dinero de la televisión pública, si se debe destinar del dinero que se destina a la televisión pública, eso es otro debate, si tiene que haberla, ¿no? Pero claro, los programas tienen unos presupuestos y en máximas audiencias o en horarios de esos, pues lógicamente hay mucha gente trabajando y hay que pagarlos y hay que destinar unos presupuestos. Entonces, yo qué sé, es decir, que esto no es la primera vez, todos los programas cuestan mucho dinero y a veces los fondos públicos, pues bueno. Hombre, en este caso a mí personalmente me parece un exceso destinar 28 millones de euros a un programa que encima naturalmente están a tortas con las audiencias, pero estamos hartos de ver cómo destinamos dinero a la televisión pública para programas que naturalmente no verá bien. No digo el de broncano, ni tengo nada en contra de este comunicador o lo que sea, en absoluto. Tengo en contra que estén sableando nuestros impuestos para pagar estos excesos. Bueno, lo primero que creo que hay que plantearse es ¿para qué está Televisión Española? ¿Cuáles son sus principios? Se supone que es una televisión para todos. Entonces, el argumento de Vite Quiles cuando entrevista a Broncano de que él está haciendo política es muy acertado porque que tú lo hagas en una televisión privada, bueno, a mí me parece bien, pero es que esa es la televisión de todos, primero. Segundo punto, Bermejo, un programa de televisión como ese no trabajan 100 personas, te lo digo yo que he estado trabajando dos años en Telemadrid. En ese programa, con los guionistas, los productores, los dos músicos que hay ahí y luego todo el elenco de cámaras que hoy en día cada vez está más automatizado y lo sabemos perfectamente, iluminadores, vamos, si llega a las 30 personas estoy tirando por lo alto. Además de que en Televisión Española hay unos excelentes profesionales que tienen unos estupendos estudios que son funcionarios y que saldrían gratis. Pero entonces terminamos con los negocios de las productoras. Ahí voy, ahí voy. Que no es de este gobierno, es de todos los gobiernos. Y respecto al sueldo que se lleva este sujeto, que encima es una mediocridad, porque hay que decirlo así, es absolutamente, va en contra de los principios éticos del propio socialismo, porque están dando el peñazo continuamente con que tiene que haber igualdad. Están hablando de que las futbolistas, las futbolistas y los futbolistas tienen que cobrar iguales. Lo mismo. ¿Con qué argumento, con qué argumento vas a decir que ese hombre por ese programa de dos horas al día va a cobrar ese pastita? No, 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 no liéis porque tenemos poco tiempo, solo dos horas, creo que el mundo al rojo ante la situación del escándalo político va a aumentar a cuatro horas diarias. A ver si da tiempo, es una broma. Solo por cerrar, si cobra ese pastizal es porque va a hacer una función para el Partido Socialista. Si no, no se lo bastaría. Hombre, yo sin duda alguna, creo que la izquierda en España, además de tener el control absoluto de los medios, excepto medios como este y alguno otro más, que son muy minoritarios en cuanto al número y en cuanto a las posibilidades de distribución de otra información, tienen completamente controlados los medios y los productores de contenido. Todas estas productoras es una manera también en la que ellos consiguen generar contenidos para adoctrinar a la gente desde un medio público. Pero la utilización de Televisión Española, lamentándolo enormemente, ha sido así siempre, ha estado a disposición. Pero nunca tan descarado, María José, nunca tan descarado. Yo creo que el Partido Popular, el problema es que ha mantenido lo que tenía el PSOE. Es decir, el Partido Popular, esta derechita cobarde, al final no ha roto con el decir, oye, ¿cuál es el fin que debe tener una televisión pública? Que igual ya hoy en día, dados los medios, no es necesaria, como sí que era necesaria a lo mejor en los años 50 o 60, pero que ya hoy a lo mejor ya no es necesaria eso, y mantuvo el control por parte de la izquierda de los contenidos. Vamos con Lobato, con la familia del presidente y con la madre que los parió a todos. Es que claro, nos viene que ni al dedo antes de cambiar de asunto. Quiero recordar, por cierto, que Broncano era el que se reía desde la televisión de Coronavirus OE. Coronavirus OE, y ahí sí, mira, que me acabo de acordar, y llevo a la muerte a muchas mujeres que se manifestaron aquel 8 de marzo de 2024, también al grito de las potras del gobierno que se pusieron al otro lado de la pancarta. Venga, vamos con Lobato. Lobato ha cantado, esto es más que un aria. Lobato confirma al Supremo que efectivamente fue el gabinete de Sánchez quien filtró el secreto, quien filtró el famoso, el teleberrimo correo del novio de Ayuso, con el que pretendían tirar el gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No queda ninguna duda, ha sido el propio gabinete desde el gabinete de la Moncloa. Bueno, ahora entramos en otra fase de esta telenovela, que es qué va a hacer la jefa del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, hoy ministro de Transición de Tecnología, me parece que es, López, porque se ve en una situación muy complicada, o se come ella el marrón, o confiesa, como por otra parte, es obligatorio cuando testifica ante el juez, quién le envió ese documento. Y ahí, evidentemente, o sea, ha tenido que ser su jefe superior, el tal López, Oscar López creo que es el nombre, ¿no? Sí, sí, Oscar López. Bueno, yo desde luego creo que esa mujer debe tener mucho, mucho, mucho miedo, porque estás en una situación en un callejón sin salida. Si no canta, pues va a ser imputada, y si lo hace, sale fuera del Partido Socialista. Damos la palabra inmediatamente a Juan de Dios de Avila, a Juan Carlos Bernejo, pero vamos a escuchar a Lobato, que así se manifestaba esta misma mañana. El general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha entregado su móvil y el acta notarial con los mensajes de Pilar Sánchez Acera. En dichos mensajes se encontraba el correo electrónico donde la pareja de la presidenta madrileña reconocía los debidos fiscales por los que se le investigaba. Pues nada, todo contestado, acreditado, me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí, y nada, van a hacer un volcado análisis, pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante. Lobato ha comparecido como testigo y tras declarar durante una hora y media, el instructor del caso se ha quedado con el acta notarial. Lo ha dicho con ironía, entiendo, ¿no? También, como antes estábamos hablando, desde que empezase el programa, el socialismo parece que es una religión, ¿no? Porque él habla de los socialistas como si fuesen una especie más. Además, precisamente cuando él está denunciando que el gobierno, que es socialista, ha hecho algo ilegal, le ha pedido que hiciese algo ilegal, y es lo que está mostrando son las pruebas de esa ilegalidad. Es decir, que el gobierno, pues bueno, yo creo que es otro cerco adicional en Sánchez y en el fiscal general del Estado, que manifiesta claramente que el Partido Socialista quiere el control absoluto de todas las instituciones y para eso tiene decanes serviles, pues como este, el fiscal Ortiz, o el tigente general, o el torero este, que le gusta disfrazarse de militar, pero que es muy cobarde este Marcos. O en todas las instituciones. ¿El de la UME? El de la UME. Todos estos intentan controlar las instituciones gracias a serviles cortesanos que manchan las instituciones, que no son independientes, pero que evidentemente generan ilegalidades. Y precisamente Lobato lo que está demostrando con el email es, oiga, que lo he filtrado a la prensa. Algo que era confidencial, secreto, como es lógico, de los derechos para una persona que esté bajo imputado. Bermejo. Bueno, vamos a los hechos. Él ha enseñado el teléfono y que se ve ahí, pues que recibió el email, una foto del email, que el novio de Ayuso envió a, en este caso, a la fiscalía, antes de que los medios publicaran la noticia. O sea, o publicaran el documento. Por lo tanto, parece bastante evidente que la filtración se produjo directamente desde la fiscalía hasta el aparato del Partido Socialista. En concreto, al jefe este de gabinete, ¿no? Entonces, este Oscar López, ¿no? Que yo creo que todavía no era ministro, ¿no? ¿Por qué al jefe de gabinete? Porque es el que dirige el cotarro a las órdenes de su amo. Y la señora Cera, pues es la persona mandada, ¿no? Que le dicen, coge esto y se lo mandas a Lobato. Que además hay que ser muy tontos, más tontos que Pichote, porque vuelvo a decir, o sea, es que soy más tontos que Pichote en el Partido Socialista. O sea, ¿a quién se le ocurre coger y decirle a Lobato que saque eso en el pleno de la Asamblea? Corre, saca eso y la dejas ahí como mentirosa. Pero si es que no hace falta dejar a Isabel de mentirosa. Si es que ella misma ya se retrata. Ella misma ya se retrata. Ya nos dijo a todos en televisión que era mentira, que su novio no había hecho nada y que era al revés, que era Hacienda la que le debía 600.000 euros a su novio y no al revés. Ya ella mintió. No hace falta que ustedes vayan a recordárselo. Y además, como hay un procedimiento abierto, del que va a ser condenado con toda seguridad el novio, porque además se ha declarado culpable, pues ya se retrata ya sola que está defendiendo a un delincuente confeso. Entonces, ¿cómo sois tan tontos de Pichote de coger y obligarle a la Fiscalía a filtrar unos documentos para que luego llegue el obato y se lo tire en la Asamblea? ¿Qué necesidad tenéis de hacer eso? Y de cometer delitos inútiles, canelos. Estáis dejando a la gente que tiene ideología de izquierda, los estáis dejando por los suelos. Sois una panda de inútiles. Bueno, soy una panda de inútiles y una panda... Y de golfos. Y de juntaletras. Y de golfos. Y de corruptos. Ya está, las cosas claras. Golfos, corruptos, gentuzas. No merecéis nada. Vamos, tenéis que disolveros. Todo el peso ese se tenía que disolver con un azucarillo. Y encima, para uno que tenéis medio decente, les dais todo en la espalda. Gentuzas. Es que fíjate cómo nos está poniendo... Es que estas cosas hay que hablarlas dentro. ¿Qué os creéis? Que yo he estado en un partido y sé lo que pasa dentro. Y dice, cuando tú denuncias las cosas dentro, todos te ponen así la espalda. Y dice, no, es que esto hay que lavarlo dentro. Narices, si es que no queréis lavar nada. Por eso las cosas al final afloran y hay que decirlas fuera. Porque sois todos una panda de golfos. Sois la dichosa industria política. Y de ignorantes, que hoy es viernes y que no se nos escape, que la junta letras de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, no se le ocurre decir otra cosa, que Felipe González fue el primer ministro. Se ha cargado... Primer presidente, perdón. O sea, esta ignorante, esta junta letras, pues, resulta que no se ha enterado. Se creía que la transición comenzó con Felipe González. Oye, y que tengamos que estar pagando el sueldo a esto. Es que de verdad es indignante. María José, eso necesita un pequeño psicoanálisis. Que está muy claro. Si esta mujer te dice que el primer presidente es Felipe González, es porque en su cabeza el PSOE representa toda la democracia. Para ella no es... Exactamente. O sea, es un... Un reflejo... Sí, joder, tiene un nombre, es un slip freudiano, me sale en inglés. El tallo del preconsciente. Sí, 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 lo que está diciendo es que para ella no existió Adolfo Suárez, evidentemente, un desliz, un desliz. Y realmente que el PSOE es todo la democracia. Para ella todo empieza con Felipe González. Y el problema, Rafa, es que todo tiene que acabar con el PSOE. Es decir, ellos no pueden entender que alguien diferente al PSOE pueda gobernar España. Exactamente. Porque si alguien diferente al PSOE gobierne, significa que no hay democracia. Que no hay democracia. Entonces tienen que acabar con el disidente, de cualquier manera. Así es como funciona su mente, sí, señor. Sus socios de ETA y HBILU también practicaron el cómo acabar con la disidencia. Son socios hoy en día en el gobierno. Santos, Cerdán, se retracta donde dije, digo, digo, Diego, oye, que no se les cae la cara de vergüenza y confirma que el comunicado de Juan Lobato fue consensuado. Juan Lobato estuvo presente en el arranque del Congreso del PSOE. El exsecretario general del PP en Madrid no acudió físicamente, pero el eco de sus declaraciones judiciales llegó al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se retractó de sus primeras explicaciones del caso Lobato y corroboró que el comunicado de dimisión del hasta ahora líder del PSOE madrileño fue consensuado. Sí, a mí me ha gustado mucho esto de los WhatsApp, seguramente para Bermejo es algo conocido porque ha estado metido en política, pero para los profanos como yo, esas instrucciones que le da la jefa de gabinete, al que es el jefe del Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad de Madrid, diciendo... Pilar Sánchez Acera. Pilar Sánchez Acera. Le sueltas esto y le dices tal cosa a Isabel Díaz Ayuso, o sea, y evidentemente esas instrucciones vienen de este señor, de Santos Cerdán, por eso se está retractando, porque ahí se ve realmente que es todo, que la política en sí misma es una conspiración, o sea, hay documentos que se filtran, que no deberían haber sido filtrados, y luego hay una serie de personas que mueven las piezas del tablero para llevarle a un jaque mate, en este caso, a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, evidentemente, Santos Cerdán, con todo lo que tiene ya en el caso Aldama, se le junta un problema más, y todo esto cuando estamos en un congreso, bueno, o a las puertas de un congreso extraordinario del PSOE. Bueno, con los cuchillos, con los cuchillos volando. Bueno, hablábamos de Pilar Sánchez Acera, la jefa del gabinete de Óscar López, le dijo a Lobatón la imagen con el correo, es potente, se puede sacar la jefa del gabinete del Ministerio de Transformación Digital, que era el cargo que estábamos buscando tú y yo, Rafa Pal, de Óscar López, antes le recuerdo, jefa del gabinete de Pedro Sánchez, un detalle que a mí me parece que no tendríamos que pasar por alto, es todo tan endogámico, ¿verdad?, fue quien le proporcionó a Lobato, el exsecretario ya general de los socialistas madrileños, el correo privado del novio de Ayuso, para que lo utilizara en una sesión de control parlamentaria contra la presidenta de Madrid. La imagen del mail es potente, se puede sacar, apunta Sánchez Acera a Lobato, de acuerdo con la conversación mantenida entre ambos a los que ha tenido acceso el debate, que es el medio en el que estoy basando esta información. Pues lo dicho, esto nos acerca un poco a la política de verdad, a cómo funcionan las instrucciones de partido, y cómo, en realidad, lo que hacen esos portavoces es dar un mensaje que viene de arriba, o sea que, incluso Lobato, que es un cargo, o era ya, un cargo importante dentro del PSOE, en realidad está siguiendo órdenes, y bueno, lo interesante del caso es que ahí se ve en un compromiso ético, y este hombre, como ha dicho Bermejo, pues ha tenido una dignidad, un honor, y no ha pasado por ese aro, entre otras cosas, porque no tiene un pelo de tonto, y sabía que se podía buscar un grave problema con la justicia, como así se ha demostrado. Así que, Lobato, aparentemente, es el perdedor en esta jugada, pero yo creo, y de hecho me consta, de gente del PSOE madrileño, que tenía seguidores, este hombre era valorado en su pueblo, en Soto del Real, de donde comenzó su carrera política como alcalde. Perdona que me ría por lo de Soto del Real. ¿Por qué? ¿Por qué van a terminar por eso en el penal de Soto del Real? ¿Qué crees? Pero mira, yo con esto que estás diciendo, Lobato me parece que es una persona todo menos ética, es decir, sabía que estaban cometiendo un delito, y él lo que se cubre es que él no cometa el delito. ¿Cómo se cubre? Diciendo, oye, esto, si no ha salido en ningún sitio, esto es un delito porque está bajo secreto, esto no se puede comunicar. Le dicen, no, no, es que ha sido filtrado a la prensa. Entonces, ya si ha sido filtrado a la prensa, entonces él lo puede utilizar. Oiga, yo sí sé que hay algo que no se debe de utilizar porque está bajo secreto, yo no lo utilizo. Que el periódico, el público, que forma parte de esa máquina de hacer fango, clarísimamente, de mentir, de amenazar, de intentar acabar con la disidencia. Era el plural. El plural, pero bueno, el público también. Lo mismo me da que me da lo mismo, ¿verdad? Efectivamente, empieza con P, igual que el adjetivo calificativo que utilizan estos, el pueblo español hablando de Pedro Sánchez. Pero, es que utilizan todos la P, ¿no? Por algo será. Y además, luego, es que van también, o sea, Ábalos lo practica, además. O sea, es una cosa curiosa, la P les gusta mucho. El PSOE también lo tiene. O sea, es una cosa atractiva en ellos. Pero, no me parece una persona ética. Está utilizando, él se ha cubierto para que penalmente no le puedan decir que él está utilizando algo bajo secreto, que es confidencial. Pero, sabiendo que no es ético, que no es moral, él, una vez que lo publica, este medio de hacer fango, entonces, él lo utiliza. No es una persona ética. Es decir, está fenomenalmente, que haya dimitido. Es más, yo creo que se debe dedicar a sus negocios o a su profesión. Y, oye, bienvenido. No, no estoy de acuerdo. Mira, la cronología es la siguiente. Esto él lo recibe, no sé, hace un mes y pico. ¿Cuándo fue esto? Yo mal, ya me he perdido. ¿Cuándo fue en marzo? Ya me he perdido. No sé, hace un montón. Marzo. Y hace esas preguntas. Pero, bueno, parece que se queda satisfecho con la respuesta. Porque no hace nada. Lo que hace es ir al pleno y monta el pollo. No, pero al notario... Pero espera, pero espera. O sea, él usa eso en el pleno. Porque él... Y la monta. Se queda convencido de que es una noticia que ha llegado a través de los medios. Porque se lo ha dicho su compañera con la que supongo que hasta ese día no se llevaría muy mal del todo. ¿Me explico? Esto pasa por no contrastar las cosas. Con la cantidad de pasta que cobran los tíos. Y ni siquiera contrastan. ¿Qué pasa? Que pasan los meses y resulta que empiezan a investigar al fiscal general del Estado por posible revelación de secretos. Pasan unos días más y resulta que le imputan al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Pasan los días y este hombre dice hostia esto que pasó hace unos meses que me habían dicho que era todo super guay se está entranciando. Y en el momento en que empiezan a mirar teléfonos van a ver que a mí me han mandado un whatsapp con esto y no sé qué y me van a acusar a mí vamos y los del PP me van a acusar a mí de haber filtrao eso porque hay pruebas de que yo lo dije ese día en el prensito. Entonces él coge hace unos días no lo ha hecho y se fue al notario a dar fe de que le habían mandado eso porque es dar fe de que ha ocurrido esto para que un tercero lo dice tenía más miedo que siete viejas. Por si acaso como en paralelo se acerca el Congreso y ya le tenían puesta la silla a otro porque lo iban a destituir ahora en pasado mañana hoy no se ha empezado ahora mismo le estarían destituyendo lo mismo lo mismo que van a hacer probablemente con ese otro de Castilla León ese que quería hacer las primarias y no le dejaron Tudanca creo que se llama entonces como él ya veía que le iban a no sé qué pues entonces él mismo filtró esta información y se puso a declarar en los medios lo hizo en onda cero esta misma semana creo a primeros de semana se plantó llamó al Sina le dijo te voy a contar esto y lo contó pero insisto la cronología es esta otras cosas que contó los mensajes de Lobato que implicaban a Moncloa en las filtraciones decía parece que me la da la fiscalía Luis María Pardo muy buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estáis? muchas gracias por tenerme aquí todo lo contrario sé que tienes una agenda hasta arriba y no te dejamos ni un viernes por la noche eso sí que lo lamento adelante Luis María es que tal y como está el patio de verdad como no hay tiempo ni de ni de respirar él mismo dice parece que me lo da la fiscalía ahora hablaremos también de García Ortiz que planta al Senado esto es increíble se pasa en la justicia por el forro todos lo de Lobato estaba escuchando yo a los contertulios es que hace falta un reinicio moral esta es la clave el reinicio moral de una persona que se ve como presuntamente está observando analizando de que se puede estar cometiendo un delito y tiene dudas de lo que esté pasando y en vez de denunciarlo pues ahora se ha sabido que se ha ido a un notario o que se va a una radio y al final acaba declarando en la justicia justicia que además bueno está investigando a un fiscal general del estado que no ha dimitido esto es gravísimo en cualquier democracia que fuera que no fuera España estuvieran sucediendo estas cosas nos llevaríamos las manos a la cabeza ¿qué está haciendo Lobato ahora? bueno al parecer en el día de hoy ha entregado su teléfono en el tribunal supremo para corroborar que aquello que dice es verdad y la cronología de los horarios ahora bien ahora bien aquí está un fiscal general del estado pero si en el delito de revelación de secretos ha habido otros partícipes que han hecho posible el delito de revelación son partícipes y tienen que ser llamados a la instrucción en calidad de investigados para depurar sus responsabilidades penales que pudiera haber y si es cierto de que esto proviene de gabinete presidencia el ministerio de la presidencia o lo que fuera creo que en las próximas semanas sino días podemos o sea no sería aventurado decir de que va a haber más imputaciones y no solo se va a quedar en el fiscal porque al parecer estamos ante una trama más grande de lo que nos podríamos haber imaginado con el fin de dañar el novio de Ayuso pero sobre todo con el fin de desprestigiar una profesión como es la del abogado que a veces en situaciones comunes en los juzgados se pactan con los fiscales sentencias de conformidad pero que el fiscal no va publicando por ahí tus e-mails ni tus llamadas claro entonces que es o sea a ver si puedo transmitir yo esto o sea el sistema o sea se ha quebrado porque si una persona que tiene un abogado busca una defensa llega a un acuerdo con un fiscal y el fiscal publica sus correos electrónicos el estado no existe o sea ya no existe más entonces esto es gravísimo porque además la utilización que se ha hecho ha sido con fines de dañar la imagen en este caso del novio poniendo por encima los intereses partidistas y políticos al estado de derecho por eso está personado también el colegio de abogados de madrid y por eso también está personado lo que es la abogacía porque es que ha roto todo ha roto todas las reglas para el uso partidista pero sumando a los hilos que hay es que ha salido una señora esta mañana diciendo que llevaba bolsas a la sede de un partido hoy lo vamos a escuchar en el programa hoy lo vamos a escuchar vamos a escuchar a esa persona decir claramente frente a The Objective creo que es el medio a la cámara The Objective efectivamente deletrear que estaba llevando bolsas cargadas de dinero es que se te cae es que se cae todo sale una señora diciendo oye me llamo Carmen Pano y he llevado bolsas ¿verdad? la gente que nos está viendo ahora mismo en el mundo al rojo ¿qué más tiene que pasar en este país? un fiscal general del estado imputado la mujer imputada el hermano imputado el otro que se lo quitan de en medio porque ha hecho tal pero ¿qué nivel de obscenidad estamos viviendo? ¿cómo puede ser todo tan sordido? otra que te dice que lleva con las bolsas entra allí llama ahora mira que soy la de las bolsas sube a la segunda planta sube en el acceso le da la oye que soy Carmen toma las bolsas adiós de verdad España se merece esto o sea yo creo que ha llegado un punto de nivel de corrupción en este país que no todo se puede soportar encima tenemos un presidente que se chotea de la ciudadana y dice tres años tres y los que quedan acuérdate que lo ha dicho hace unas horas tres y los que quedan pero Luis María bueno yo lo sigo repitiendo a ver a ver si en España puede haber un juez del tribunal supremo que imputa un presidente del gobierno en activo juez que ha sido nombrado por un consejo nombrado por los dos partidos principales de España PP y PSOE pues vamos a verlo pero como bien dice Luis María Pardo es la pregunta verdad que resuena en España que más hace falta una gestión criminal que ha llevado a la muerte que no se nos olvide a cientos de valencianos una parte de esos doscientos y pico que yo naturalmente no me creo las cifras que da el gobierno pero ni dormida vamos en cualquier caso una parte muy importante han muerto por la gestión criminal de un gobierno por la gestión criminal de Pedro Sánchez ni siquiera es por tontería ni siquiera es porque sea tonto es que es malo porque naturalmente esa gestión pedía rédito político y se encontró con el tonto Coria de Mazón presidiendo la Generalitat en lugar de estar recogiendo frutilla que nos hubiera venido a todos muchísimo mejor y aquí está el desastre una cosa es la corrupción y otra cosa muchísimo más grave es haber llevado a la muerte a los españoles por cierto los que pagan impuestos para pagar a esta panda de miserables Luis María Pardo vamos a seguir esperando y siempre que te veo hago la misma pregunta cabe la desobediencia ante una situación tan absolutamente calamitosa de un gobierno que además se chotea no puedo estar más de acuerdo de todos y de cada uno de nosotros cabe la desobediencia cabe la fuerza de la sociedad civil no lo olviden gracias querido Luis María Pardo que descanses el fin de semana porque la semana que viene más esto ya es cada segundo el mundo al rojo se va a tener que emitir por la mañana por la tarde y por la noche porque los casos de corrupción que hay llegan a tal punto que es que no da bastos me has quitado la idea porque he comentado al inicio del programa digo el mundo al rojo va a doblar a cuatro horas a ver si nos da tiempo digo es broma pero esperen hay que hacer especiales hay que hacer especiales los fines de semana ya estoy de acuerdo contigo un abrazo querido un besazo muy buenas noches gracias y de esta guisa el imputado fiscal general porque claro o sea lo tiene todo el gobierno de Pedro Sánchez pues ha plantado al Senado a pesar de que hasta donde se fue quien propuso la fecha para dar cuentas para dar cuentas sobre su gestión bueno pues es un signo de soberbia desde luego que una institución tan importante del estado como la fiscalía general plantea a una de las cámaras de los representantes políticos indica bastante el desprecio que tiene este sujeto por la voluntad popular y bueno por otro lado el miedo porque la soberbia está ligada al miedo en este sentido porque esa altalería que muestra cada vez que aparece en la televisión pues se le pasaría cuando se encuentra con señores que bueno legítimamente elegidos por los ciudadanos que no le tienen por qué guardar ningún respeto y le pueden poner en en las preguntas que deberían estar haciendo gran parte de esos periodistas apesebrados que llenan los medios de comunicación hacemos un altito en el camino volvemos con los ciudadanos de Valencia están emitiendo ese SOS están denunciando que un mes después no llegan no han llegado las ayudas las ayudas que pagamos nosotros con las que el partido socialista se las gasta en pes que diría Juan de Dios de Ávila les gustaría perder un par de kilitos de más tenemos muchas más cosas que contarles en este bloque volver si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte camidas tampoco vas a pasar hambre ¿por qué? pues porque es el Pack Express el que se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida no se muevan no saben lo que tenemos para compartir con todos ustedes ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la per square en el fondo de la ciudad a la costa del sol Declaraciones de Carmen Pano, efectivamente, contando cómo llevaba las bolsas a Moncloa. Las bolsas de dinerito, la corrupción. Hablaremos también de Aldama, pero con Valencia en el corazón. Se lo anticipaba hace apenas unos minutos. Las ayudas no llegan, señoras y señores. No solamente la gestión del gobierno ha sido una gestión criminal, que ha llevado a la muerte a un tanto por ciento muy elevado de los valencianos. No podíamos evitar la gota fría, no la podíamos evitar. Sabemos, desde luego, quienes hemos vivido en el Mediterráneo y amamos el Mediterráneo, que la gota fría es una constante y que, lamentablemente, se lleva vidas en ocasiones cada año. Bueno, pero es la gestión criminal de un gobierno, insisto, y lo seguiré diciendo hasta el último de mis días, los que han llevado a la muerte a los ciudadanos de Valencia. Albert Castillón sabe mucho sobre el terreno porque, además, tanto él como su equipo han estado en Valencia. Saben mucho de estas ayudas que no llegan y saben mucho de las mentiras de este gobierno de gestión criminal. Muy buenas noches, Albert Castillón. ¿Qué tal? Buenas noches, María José. Lo calificas bien, criminal, pero ¿tú recuerdas en 2020 las ayudas para la pandemia? ¿Cómo se lanzaban mensajes? Saldremos más fuertes. Cientos de miles de millones de la Unión Europea. Hoy ya sabemos que aquello llegó en un 90% a las estructuras del gobierno, para tapar agujeros de televisión española, para ayudar a estructuras del Estado y solo un 20%, escaso 20%, llegó al tejido de la sociedad civil. Muy pocos conocemos autónomos que recibieran una pyme, una ayuda en aquel momento. Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. La Generalitat ha prometido 400 millones. Bien, en un mes ha dado 20, escasos. El gobierno central promete 16.700. Ha dado 0,5% a través del Consorcio de Compensación de Seguros. Y como ejemplo, los coches. Se han destruido 120.000 coches. Bien, el gobierno dice que para ayudar al nuevo parque móvil da una ayuda de 465 millones. Cuando los compren, el IVA que va a recaudar el gobierno es de 504. Es decir, recauda más por IVA que la ayuda que da para conseguir tener un vehículo nuevo. Esto es un desastre. ¿Sabes el único que ha funcionado en un mes? No. Mercadona, Juan Roch. Juan Roch ha puesto en marcha 20 millones de ayudas, por ejemplo, para pymes. Y hay gente que ha hecho, yo conozco gente que ha hecho los papeles, ha hecho la petición. Para empezar, en un folleto facilísimo de rellenar, no como la administración, que la burocracia te impide llegar. Con un papel se rellena, y yo conozco pymes que en tres días han recibido 8.000 euros de Juan Roch. Es el único que funciona. Pero es tremendo, convendremos, querido Albert Castellón, que por una parte es emocionante ver a los voluntarios, ver a empresarios como Juan Roch, pero es absolutamente indignante que en un país que pagamos unos impuestos abusivos, que es un espolio lamentable, tengamos que andar en la cola de la beneficencia. Oiga, esto es una vergüenza, es el gobierno con tu dinero, con el mío, con el dinero de todos. Con este dinero es para donde queremos que vayan nuestros impuestos y no tener que estar asistiendo a cómo la beneficencia al final es lo único que funciona en este país. Qué vergüenza, parece que estamos a principios del siglo XX. Totalmente, María José. Y cuidado y vigilen. Primero, se está usando la burocracia para que muchos no puedan acceder. Esto ya se hizo en pandemia. Es decir, gente mayor que ha perdido cosas, que se ha visto inundada su casa. Les dicen que solo online se puede hacer con un certificado digital, con la firma digital. ¿Quién sabe hacer eso en este país? Bueno, la prueba es que apenas 5.000 lo han hecho de los 300.000 damnificados. Luego, se calcula que hay unos 31.000 millones de euros de ayudas necesarias. No hay escuelas, no hay guarderías, no hay tiendas, no hay bajos con garaje y estructuras de edificio que puedan caerse, que estén ahora mismo controladas y vigiladas. No hay ayuda para todo eso, pero no se han frenado los impuestos, no se han frenado los pagos de IVA, no se ha frenado el pago de hipotecas. Hay mucha gente pagando un coche que no tiene, un piso que no tiene, pero siguen pagándolo porque eso no lo han podido frenar. Y de todo lo que va a dar el gobierno central, más de la mitad serán fondos SICO. Los fondos SICO hay que devolverlos. Tienen el aval del gobierno, pero hay que devolverlos. De hecho, ahora hay casi 400 taxistas, por ejemplo, que han perdido su coche y que es su medio de trabajo. Bien, pues muchos estaban pagando el coche. Están pagando el coche, que no lo han dejado de hacer, devolviendo lo que les dieron en pandemia, porque eran fondos SICO y lo han de devolver, y se vuelven a liar en otro fondo SICO. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que solo hay dinero a fondo perdido para Aldama o qué está ocurriendo aquí? No lo entiendo. Nadie lo entiende, Albert Castillón. Estamos todos sorprendidos. Creemos que vivimos la situación más calamitosa de la historia de España, con el gobierno más repugnante de nuestra historia más reciente. En Valencia, ahora se lo vamos a contar, le vamos a deletrear el titular que nos daba Albert Castillo. En los garajes inundados no hay escuelas. Los ciudadanos están viviendo en casas que se pueden vencer, como ese colegio, en el que al final terminaron muriendo dos operarios que, creo recordar, esta semana los mandaron a morir, porque nadie tendría que haber entrado en ese colegio. Pero los militares van sin casco. Es decir, los militares, que son muy pocos, son 8.000, que para lo que es el desastre… 120.000 tenemos, ¿no? Claro, no les dejan… no, es más, al lado de Valencia hay una base de la OTAN llena de zapadores, de vehículos que jamás le han dejado participar. Lo sabemos. Y no les dejan entrar en los garajes, ya sabes, van sin casco. Tengo a Miguel temprano ahí en los garajes cada día y me lo está grabando y explicando. Y luego otra, vigilen, esto es un consejo para la gente de Valencia, hagan demandas colectivas, busquen abogados para hacer demandas comunes, porque, por ejemplo, ¿qué dan por la destrucción total de una vivienda? 60.000 euros. Después de toda la burocracia, el papeleo y todo, ¿alguien se cree que con 60.000 tú recuperas una destrucción total de una vivienda? Es imposible, es imposible. Las cifras son ridículas. Sigan el consejo de Albert Castillón. Albert, quiero felicitarte por una iniciativa muy emocionante, gracias a los seguidores de Castillón Confidencial, que es el canal de investigación del periodista Albert Castillón, junto con muy buena gente, han reconstruido y la verdad es que las imágenes las veía esta mañana y me he puesto ahí a llorar con mis galletas. ¡Escuela! Emocionada, muy bonito. Habéis hecho un trabajo espléndido y te quería felicitar por ello. La verdad es que ahí con la galleta y con la lágrima. Muchas gracias. Cada uno hace lo que puede. Nosotros damos neveras, microondas, armarios, mesas, despachos y también con la ayuda de oyentes hemos recuperado una escuela en Alfafara. A ver si... Llevar los niños al cole es básico para que las familias empiecen a reconstruir su vida. Desde luego. Y no pueden todavía. Bueno, pues como a los militares no les dejan actuar, hay que ir, hay que ayudar y hay que hacer lo posible. Gracias, Albert Castillón, Castillón Confidencial. Muy buenas noches. Buenas noches. Buen fin de semana. La verdad es que es emocionante. Es emocionante, pero a veces es indignante. Es indignante, es indignante, es un horror. Porque realmente lo que vemos es que el Partido Socialista al final, lo mismo que considera que las instituciones son suyas y las tiene que utilizar únicamente como un criterio partidista, el dinero de todos los españoles también considera que es solamente para su interés político. Por eso denegó el auxilio la UME, el Ministerio de Defensa, el auxilio debido. No entraron desde el primer día. Hoy en día, 8.000 militares es absolutamente insuficiente, dada la desgracia que han sufrido nuestros hermanos valencianos. Vemos que sí, están limpiando las calles, que es lo que se ve, es lo que se puede hacer en una foto, pero sin embargo los garajes están inundados de fango y de agua, lo que ponen en riesgo los cimientos. Es decir, el ministerio, este servil cortesano Marcos, que le han dado el... El de la UME. El de la UME, el que le ha ganado el ascenso en un Posquitos, cuando abrió el Boni, le apareció, ha sido usted agraciado con esto, pero es una persona cobarde, que no podría ostentar ningún grado militar. Pero bueno, está ahí deteniente general, mando de la UME, hace las ruedas de prensa desde la Moncloa y lo que no hace o lo que no hizo fue estar desde el primer día con nuestros hermanos valencianos movilizando todos los medios que hay. Limpiar ahora mismo... Pero te recuerdo que dijo que él estaba preparado, que todavía es más indignante todavía. Sí, estaba preparado, pero no quería actuar, porque es un cobarde, vamos, no es militar, es una persona que le gusta disfazarse de militar, no es militar. Hay muchos de esos. El caso es que los garajes necesitan unos equipos especiales para poder drenar el agua y el fango. Esos medios no los tienen los vecinos. Esos medios los tienen los bomberos, los tiene el ejército, la UME, la UME los tiene, pero no los están dedicando. Es más, hemos visto a Margarita Robles y a este servil cortesano Marcos echando la bronca en un garaje diciendo que no es culpa suya, que ellos no son responsables, que hay gente que lo necesita y usted tiene los medios, usted tiene los medios. Qué paciencia, doctor, qué paciencia, desde luego, tienen los españoles, porque ante esta situación que te venga esta individua a pegar gritos, es que de verdad, o sea, es para darle con la mano... Sobre todo es que ves una persona que el edificio tiene en riesgo los cimientos, no tiene los medios y resulta que le está echando la bronca a aquella que está cobrando de tus impuestos y que por tus impuestos la UME tiene los medios para poder hacer eso y no se ponen a ayudar. Mi abuelo decía que al muerto es al que se le dice si quieres y al vivo se le dice toma. Cuando ves una necesidad no le preguntas, ¿quieres que te ayude? No, tú ves la necesidad y dices, mira, toma, ahí estoy. Pero cuando eres militar, que bueno, este Marcos no es militar, es un cobarde servil cortesano que le ha tocado el grado al abrir un tigretón, pero la ministra, la ministra, la ministra, igual, tienes los medios, pero no, como puedo con un cálculo político favorecer un determinado voto y evitar otro voto, entonces utilizo los medios y eso significa muertos, significa hambre, porque toda esta gente tiene que trabajar y desgraciadamente todos los medios para poder trabajar, muchos de ellos los han perdido. ¿Cómo van a subsistir en pobreza? ¿Cuánto dolor? A ver, hoy ha habido un pleno en el ayuntamiento este de Paiporta, uno de los municipios, y entonces han ido allí vecinos, y entonces ha habido un señor que le ha dicho al equipo de gobierno de ese ayuntamiento y dice, vamos a ver, los militares que hay aquí nos han dicho que no nos limpian el garaje porque vosotros habéis dado orden de que no se haga, que se hagan los espacios públicos. Los bajos. No, no, pero los públicos. No los privados. Y entonces dices, el hombre ha montado allí un pollo con razón, y dices, bueno, vamos a ver, o sea, todo esto, o sea, no es solo la negligencia de prevenir lo que hubiera podido pasar, lo que viene después, o sea, es que es todo un cúmulo de incompetencias. Desde principio a fin. Pero sobre todo, yo creo que la más gorda, y ya lo dije aquí el viernes pasado, es que Sánchez tenía que haber tomado el control de esto, tenía que haber decretado el estado de alarma ya desde la India. Desde la India tenía que haber convocado al Consejo de Ministros en una conferencia de esas y se declara el estado de alarma y se coge el control. ¿Por qué? Porque ahora mismo esta gente está en manos de los dioses. O sea, por un lado está el ente autonómico, que es el que hoy tiene el mando de todo esto. O sea, al final es el que, porque la ley lo dice, y porque la ley, hay una ley además de la Comunidad Valenciana, en el Estatuto, que es que le da la competencia exclusiva para el tema de las emergencias, no sé qué. Y si no la sueltas... Es decir, que Mazón no hubiera podido movilizar al gobierno, porque vuelvo a insistir, el único que podía hacer algo ante estas circunstancias, los únicos que podían haber ido con los helicópteros en la madrugada del 29 al 30 de octubre de 2024, no ahora. Los que tendrían que haber ido desde la base, que estaba a nada, a recoger a las personas que estaban en los tejados abrazados a sus hijos, abrazados a sus animales, eran esos helicópteros. Pero esa voz, esa llamada al ejército, ¿la puede hacer Mazón? Yo creo que la tendría que haber hecho el presidente del gobierno. Si hubiera actuado como presidente del gobierno desde India. Pero es que no tenemos un presidente, tenemos un gañán por horas. No, se me parece que ambos. No un presidente del gobierno. Es decir, Mazón tiene que pedirlo inmediatamente porque él no tiene los medios. O sea, tienes la competencia, pero no tienes músculo para una cosa así. Entonces, tienes que pedirlo del minuto uno. Pero es que Sánchez, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, nada le impide, nada le impide, ninguna ley le impide, dar una orden a un elemento del ejército para ir a socorrer a la población. Igual que tampoco le impide al ministro del interior dar una orden a un elemento policial para ir a socorrer a la población, pues a Sánchez o a Robles nadie le impide eso. Pero aún más, como no es todo solo cuestión del ejército, porque estamos poniendo al ejército como si fuera lo único que es... No, no, es que hay más cosas que se necesitan. Pero en un primer estadio, el ejército. Estado de alarma es lo que hay que decretar. En el minuto uno, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, en aquella madrugada, desplegado el ejército español en Valencia. Pero es que el estado de alarma lo que le permite es desplegar lo que haga falta. Bomberos, ejércitos... Pero esto no lo podía hacer mazón. Gente de otros territorios, dinero, incluso ayuda internacional, eso es inmediato. Que no la quisieron. Por eso, insisto, que Sánchez fue el principal negligente de todo esto. Lo que no sé es qué hace, insisto, este gañán por horas en la presidencia del gobierno. Bueno, y las encuestas a Valencia ya le dan el gobierno perdido a Amazon este. O sea, le dan el gobierno perdido. Toda esta discusión que llevamos semanas y está en la calle de si tenía que haber actuado este o el otro o que tenía que haber pasado frente a la acción directa de los ciudadanos españoles que van allí sin pedir permiso y se van a ayudar, lo que demuestra es el fracaso de la burocracia de este estado llamado del bienestar que no es ni más ni menos que el socialismo. Y el fracaso de las autonomías. Está incluida, incluida. O sea, aquí lo que vemos es que todo este exceso de normativa, de regulaciones, que hay que pedir permiso y cartas para pedirle permiso a este, al otro, para movilizar. Eso es un desastre. Es un desastre y en acontecimientos tan puntuales, tan poderosos como este, se ve que, al final, ¿qué es lo que ha funcionado? Una persona que coge, o como han hecho los de revuelta, autobuses y dicen, o no sé en qué tipo de vehículos habrán ido, o los de Albise o X, que cogen, llenan un tráiler y se van ahí a repartir. Es una vergüenza. O sea, la acción directa de la sociedad frente al estado, al estado corrupto y burocrático que no funciona porque tiene que pasar por 80.000 trabas. Es un desastre. Pues, entonces, pues una de dos, a lo mejor hay que mandar el carajo al estado de las autonomías, porque si resulta que la comunidad valenciana no actuó porque Mazón estaba babeando, comiendo setas con una guapa periodista y el presidente del gobierno estaba haciendo el indio con su señora imputada en la India, pues está claro que no sé por qué nos estamos dejando el dinero en tropecientas mil administraciones, que parece ser que cuando llega la hora de la verdad no lo folclore, ni las chorradas regionales, los bailes regionales ya existían, pues en todo no sirven para nada. En fin, absolutamente lamentable y triste gestión criminal sobre la cabeza del gañán por horas de la Moncloa pesa la muerte de españoles que pagaban impuestos para darle de comer a él. Por cierto, y a su mujer que antes comía de un negocio de chaperos de su padre. Total, lo más granado. Pues es que aquí nos están intentando vender que estamos en un estado del bienestar y es mentira. Estamos en un estado autonómico donde el estado de bienestar es de los políticos. Exacto. Es decir, en esta emergencia es cuando se ha visto muy palpable muy palpable que no hay estado de bienestar. Que los recursos del estado incluyendo la UME que no es una unidad de combate es una unidad para emergencias. La UME la unidad militar de emergencias que lo tiene en su nombre no es una unidad de combate. Es una unidad militar exclusivamente para emergencias. Y ha denegado el auxilio. Ha denegado el auxilio. ¿Por qué? Porque este estado de autonomías esta gente que llega teniente general porque abre un tigretón y le sale el premio si es un cortesano. El fiscal general del estado si hace la pelota asciende al fiscal general del estado y pone la fiscalía al servicio del partido al final hace que sea un estado de bienestar de los políticos pagando el impuesto el trabajador. Entre otros todos estos hermanos valencianos que se han quedado sin coche sin casa y sin negocio. Y a renglón seguido estas cosas pasan en la Moncloa. Carmen Pano habla. Soy Carmen Pano y soy la persona que compró el chalet en la Alcaidesa por orden de Víctor de Aldama y para el señor Ábalos. Ella explica con todo el ojo de detalles cómo llevaba las bolsas con dinero Aldama. Señoras y señores no mentía esta es la foto vamos a mostrársela que demuestra que se reunió con Guaidó por encargo de Sánchez. Vamos a ver esa fotografía y vaya por Dios me dicen que no tienen la foto. Bueno pues entonces les voy a contar que el encuentro de Aldama con Guaidó enfureció a Delsi Rodríguez una criminal como todo el mundo sabe y obligó a Sánchez a invitarla a España. Bueno es que al final desgraciadamente si uno ve cuando una persona se rodea de una mujer que está imputada de un hermano que está imputado todos ellos por robos del fiscal general por revelación de secretos su mano derecha a Avalos metido hombre es que Sánchez si es una persona honrada pues no es normal que se rodee de gente que está toda imputada por robos es que esto no es normal es que lo que está saliendo claramente y para mí lo que ha hecho Aldama es sencillamente un seguro de vida le pegan tres tiros al coche le dan el anuncio y él dice es que me voy a resbalar 150 veces en la bañera hasta que me parta el cuello y digan que me he suicidado entonces lo que dice es oiga que yo es que he estado pagando al partido socialista he estado pagando a Avalos por todas estas corrupciones que efectivamente yo he participado pero que sepan que los beneficiados han sido también todos estos socialistas todos en el entorno de Sánchez que claramente Sánchez debía de saberlo es que si una de dos o lo sabía o es tonto de baba es tonto absolutamente pero claro es que es muy mala suerte rodearse de todos corruptos y todos imputados por robo entonces yo creo que Aldama lo que ha hecho ha sido ojo que si ahora aparezco y dicen que me he suicidado después de darme 150 puñaladas en la espalda que sepan que no me he suicidado que sepan que es Pedro Sánchez presidente del gobierno el que está intentando tapar una trama de corrupción que yo estoy denunciando eso es lo que está haciendo Aldama ojo un personaje como este Aldama no está solamente ligado a una zona de la industria esta yo estoy bastante seguro que este tío tiene fotos transacciones no, no se ha dicho que tiene un arsenal con el otro lado con el otro lado del lado oscuro me refiero sobre todo al Partido Popular no tengo ninguna duda Juan Carlos si hay una cosa clarísima tú piensa en Madrid quien va con un coche blindado el rey el presidente del gobierno los ministros y poco más los presidentes de los bancos algún alto ejecutivo de una gran multinacional pero poco más poco más y Aldama tenía un coche blindado es decir él mismo lo está diciendo oiga yo he cometido estos delitos lo que pasa es que lo que él está diciendo es estos delitos que yo he cometido pero he pagado a estas personas ¿por qué? porque para mí que está haciéndose un seguro de vida porque dice yo efectivamente me muevo en este entorno malvado oscuro pero claro sé cómo se las gastan que de repente me suicido pegándome siete puñaladas por la espalda pues cuando aparezca puñalado con siete puñaladas que no dirán que me he suicidado verá todo el mundo que ha sido Pedro Sánchez el que está intentando ocultar una trama de corrupción eso es lo que está haciendo Aldama si me permitís nos hemos pasado un poco por encima las declaraciones de esta mujer que realmente yo no me he acabado de enterar forma parte de la trama de Aldama pero no sé exactamente el papel que tiene bueno es una una especie de correo pero sí me parece interesante que ha aparecido otro socio de Aldama también en The Objective hoy está enfurecido sí pero lo que desde el punto de vista judicial tenemos que ya no es una sola persona la que está aportando pruebas y eso evidentemente refuerza o sea ahí lo que veo es que hay una estructura hay varios socios con Aldama no sé insisto qué papel tiene esta mujer forma parte de toda esa trama pero parece que están coordinados en el sentido de que están dando un paso adelante para demostrar que no es solo una persona la que tiene las pruebas y un detalle que a mí me parece cuando menos curioso desde el punto de vista popular es esta declaración de que perdona María José porque has dicho que iba a Moncloa creo que era a Ferraz a Ferraz con la bolsa con la bolsa del dinero es verdad discúlpenme y me parece un mensaje ya yo que sé de recochineo con la sociedad cuando están vigilando hasta los pagos de más de mil euros y que de repente en el partido socialista estén recibiendo cuánto ha sido ochenta mil eran o un pastizal es que me parece una tomadura de pelo absoluta que en estos últimos quince años estén vigilando tanto los pagos en cash en efectivo y de repente en la sede del partido que gobierna reciben toda esa cantidad de billetes pero Rafa si es que este gobierno este gobierno redujo las penas por malversación de fondos públicos o sea Pedro Sánchez ha votado que las penas de aquel funcionario público que malverse fondos tenga una pena inferior pues porque entre ladrones se anda al juego es decir una persona honrada disminuye la pena porque alguien robe fondos públicos por el delito que puede cometer ninguna persona honrada hace eso lo que dices es al contrario el que robe pues una pena y si es el presidente del gobierno una pena aún mayor bueno el presidente del gobierno las ha reducido ¿por qué? pues porque prevía a lo mejor que todo el entorno este en el que está algo podría salir ahí está ¿de qué año es esa reducción de las penas? hace dos años pues a lo mejor ya sabía que andaban investigándole es que el COVID fue hace dos años el caso de Begoña Gómez ya ven esto mis queridos amigos es un sin parar el caso de Begoña Gómez salpica Sánchez de la malversación de una condena como partícipe a título lucrativo con esto vamos a arrancar para irnos inmediatamente a contarles que la asistenta de Begoña Gómez rechaza declarar en el Senado por estar judicial la causa Lucio Muñoz buenas noches buenas noches María José encantado de participar en tu programa y un saludo para todos como siempre un abrazo vamos a ver este vídeo muchas gracias señor presidente buenos días agradezco su interés en mi persona y como no puede ser de otra forma cumplo con mi obligación constitucional de comparecer ante esta comisión de investigación del Senado sin embargo y con todo respeto a sus señorías y a su trabajo y dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas no contestaré a las preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar muchas gracias pues nada uno detrás de otro lo mismo que hizo el presidente del gobierno lo mismo que ha hecho la mujer del presidente del gobierno lo mismo que hará el hermano del presidente del gobierno lo mismo que ha hecho el fiscal del gobierno de Pedro Sánchez esto es un no parar Lucio ahora lo explicaré con tu permiso María José se trata de una estrategia global de defensa pero ante todo para centrar el caso recordemos que lo que se está investigando tanto judicialmente recordemos que esta señorita es testigo no está imputada tanto judicialmente como en sede parlamentaria en este caso una comisión de investigación del Senado está investigando si Begoña a través de esta señora pues ha intentado desarrollar sus negocios privados es decir a través de la Moncloa a través de esta asesora de la Moncloa en concreto se está investigando un correo por el cual Begoña pues solicita a través de esta señora desde el correo oficial de la Moncloa de esta señora solicita a la empresa Reales Seguros que siga aportando dinero para la cátedra de la Complutense y recordemos también evidentemente no olvidemos que este correo está incluido en el sumario que está destruyendo el juez Peinado contra Begoña por diferentes delitos presuntos delitos como corrupción en los negocios tráfico de influencias malversación y intrusismo y también apropiación indebida malversación no apropiación indebida la negativa de declarar de esta señora como han hecho como tú bien decías María José el resto de imputados y testigos en las diferentes causas que se siguen contra el caso PSOE o el caso Sánchez o el caso Begoña o el caso Aldama esta negativa a declarar es un derecho que está contemplado en el artículo 24 de la Constitución española pero todo ello obedece como decía antes como decía al principio a una estrategia global de defensa una estrategia jurídico legal basada en no incurrir contradicciones tengamos en cuenta que esta señora al igual que otros imputados y el testigo esta señora como testigo tendrá que declarar en sede judicial ante el juez peinado para no incurrir en contradicciones que futura en una futura comparecencia judicial para que no haya contradicciones entre esta declaración que no ha hecho entre esta comparecencia ante el Senado y la comparecencia que tendrá que hacer en el juzgado y también porque no saben lo que tiene Aldama en este sentido quiero decir que el artículo 502 con uno del código penal pues obliga a comparecer a todo español ante una investigación en sede parlamentaria tanto si es como ante el Senado como ante el Congreso por tanto han cumplido con esta obligación a riesgo de incurrir el delito de desobediencia de desobediencia y el artículo 502 con 3 pues obliga a decir la verdad en el caso de declarar y por eso y por ese motivo porque también incurren en el caso de falso testimonio incurren en una pena de 6 a 12 meses y de hasta 24 meses de multa por ese motivo pues no declaran porque podían incurrir en falso testimonio y sobre todo responde como he dicho antes a una estrategia global de defensa que en este caso ha empleado Cristina Álvarez también esta estrategia de defensa la ha utilizado Hidalgo porque tampoco que es testigo pero tampoco ha declarado ha comparecido pero no ha declarado recordemos que Begoña Gómez hizo exactamente igual tampoco declaró en el Senado y el fiscal general del estado que esto corresponde a otra causa pero ya digo es una estrategia global que están utilizando todos los testigos y todos los imputados de las diferentes causas el fiscal general del estado tampoco tampoco ha comparecido ante el Senado ha señalado él mismo unas fechas de comparecencia y las está retrasando ¿qué ocurre en este caso concreto de Cristina Álvarez? porque desde mi punto de vista María José ha venido a declarar en el Senado ha venido a declarar en el caso que no oculte absolutamente nada y que tengamos en cuenta que es testigo pero yo creo que está recibiendo presiones tanto del PSOE como de Pedro Sánchez como de Begoña todo el entorno político que le rodea y por ese motivo se ha adherido también a esta estrategia global de defensa pero recordemos que todo obedece a que no saben las pruebas que puede aportar al Dama por tanto no quieren precipitarse ni quieren incurrir en contradicciones y sobre todo que no saben lo que viene después cuando comparezca al Dama por tanto no quieren decir absolutamente nada por este motivo María José Muchísimas gracias Lucio Muñoz un saludo gracias no sé qué opináis Pues que ha estado acertadísimo Lucio porque ese silencio evidentemente está muy bien pensado con sus defensas y lo que básicamente están haciendo es no meter la pata para que van a reconocer algo si no saben lo que el otro tiene entonces bueno pues desde el punto de vista la defensa es algo bastante lógico callarse es mejor estar callado que parecer tonto a mí sobre todo que efectivamente me parece bastante lúcido valga casi la redundancia lo que dice Lucio de que están a la espera pero para mí eso los incrimina aún más porque si yo realmente no he cometido ningún delito si yo realmente las cosas he hecho bien yo claramente puedo decir con total seguridad lo que he hecho porque no he cometido ningún delito y tengo las pruebas de que no he cometido ningún delito cuando están a la espera de lo que Aldama va a decir quiere decir que efectivamente han tenido trato con Aldama y no saben qué va a decir o qué va a dejar de decir con la relación que realmente han tenido con Aldama lo cual para mí los incrimina aún más se lo contábamos esta semana el presidente del gobierno puede ser imputado puede ser investigado por los desmanes de su santa de su señora Begoña Gómez la trama de corrupción del caso Begoña Gómez como saben ha salpicado al presidente del gobierno que podría ser investigado por un delito de malversación o como participe a título lucrativo de su esposa fuentes judiciales consultadas afirman que la utilización de los recursos públicos de la Moncloa para los intereses individuales de Begoña Gómez a través de la directora de programas en la Secretaría General de Presidencia del gobierno podría constituir un delito de malversación de caudales públicos dicho delito podría haber sido cometido por la propia Begoña Gómez por los ministros de Presidencia Félix Bolaños por el entonces director del gabinete de Presidencia Óscar López o incluso por el presidente del gobierno Pedro Sánchez Bueno pues va en esa línea le están acorralando por todos los frentes y a mí la verdad es que me entra curiosidad por ver cómo va a salir en este congreso de Sevilla el congreso extraordinario con todos los asuntos imagínate con todos los problemas que tiene encima cómo va a tener la suficiente cara para contarles a los socialistas que todo les va muy bien y que el partido está tranquilo y que está limpio es que es una cosa que a que se lleva la santa encima ah seguro seguro tiene una seguro porque porque está esperando ese aplauso y un detallito que quería contar tengo una amiga que estuvo en el partido socialista en los años 90 y que todavía conserva amigas militantes y me ha dicho que están preocupados que los militantes de base ya digamos que todas las tramas que están apareciendo les están haciendo mella y que ya no tienen confianza por lo menos estoy hablando de militantes de base no tiene ningún cargo representativo en el partido socialista hombre yo desde luego es que cualquier persona si estoy hablando de gente normal eso es que no esté ideologizada de una manera que 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 haga lo que haga mi presidente siempre lo voy a justificar una persona razonable que sea socialista que también las hay hombre es que una persona que se rodea de una mujer imputada por robo vamos un hermano imputado por robo el sumando de leche imputado por robo el fiscal general del estado que él ha puesto imputado por revelación de secretos al dama que evidentemente te está diciendo que no lleva una vida honrada o sea que es una persona que se dedicaba se dedicaba a ser comisionista a estos delitos está diciendo que tenía los tratos con toda esa gente que les pagaba dinero en fin hombre cualquier persona razonable pues la fundada sospecha social de que Pedro Sánchez está en la cúspide de toda esta trama de corrupción pues es evidente un par de cositas más antes de cambiar de asunto la UCO descubre que Begoña Gómez usa un correo oficial de presidencia como si tuviera un cargo en la Moncloa bueno pues a ver utiliza la Moncloa para sus reuniones privadas de negocios utiliza personal de Moncloa para contactar a sus posibles clientes en fin es que cada semana que pasa hay un nuevo argumento que apoya que esta mujer bueno pues está utilizando el cargo de su marido para el para lucrarse y claro bueno habrá que conocer si tienen bienes gananciales o no pero hasta ahora no se ha dicho pero el hecho de que se lucre o de que se pueda demostrar que se haya lucrado pues al final en una acabará afectándole a Pedro Sánchez o sea es que no hay que ser muy listo para darse cuenta que no sé si en diciembre o en enero pero al final se acabará viendo que hay una cuenta bancaria de Begoña y no sé o de las hijas como ya se ha rumoreado pero en algún momento en la República Dominicana donde se ha visto el Falcon tantas veces que este es otro asunto importante y que ha mencionado Aldama y yo creo que ese es uno de los asuntos para mí de todo lo que se está diciendo lo más importante para mí es lo que ha debido pasar en República Dominicana y la justificación para esos viajes del Falcon y yo creo que Aldama o sus socios tienen alguna información al respecto aquí en el tema judicial de Aldama están pasando cosas muy raras bueno raras no sé él el otro día salió ni más ni menos que de prisión preventiva después de estar acusado de unos delitos gravísimos y donde el riesgo de fuga es evidente es hoy evidente porque se ve que es una persona que tiene medios para hacer ese tipo de fuga o lo que sea y entonces el tío llega y sale de prisión no porque llegue a un acuerdo con los juristas que están en el caso que le están acusando sino en otro en el que él aún no está ni siquiera llamado a declarar ¿cómo es posible eso? no es que tiene un abogado cojonudo es un tío es un número uno es un pero qué coño pero vamos a ver a mí podrá ser muy bueno un abogado todo lo que tú quieras por cierto un abogado que defendía personajes como defraudadores fiscales flagrantes como Ronaldo el de la púnica este el marjaliza pero eso es inherente a los abogados hay que defender a gente de tu pelaje pero que ya te dice yo de verdad yo si fuera abogado yo no defendería gente así pero bueno pero esto es otra circunstancia muy personal pero que yo creo que en el entorno judicial Sánchez también está sentenciado quiero comentaros que un desafiante Javier Hidalgo que por supuesto ha dicho que tampoco declara aquí no declara nadie aquí no declara nadie y todos a la cárcel reconoce que se vio con Begoña Gómez pero niega que lo de Air Europa fuera un rescate en cualquier caso no declara ya se ha dicho en este plató si sabes lo que has hecho no tienes que esperar a lo que diga Pepito el de los palotes si tú sabes lo que has hecho pues tú ya hablas y Pepito el de los palotes pues ya hablará bueno el tío naturalmente claro que conocía a la Bego menuda nochecita en San Petersburgo es que igual si habla más de la cuenta llegamos a la conclusión que igual en vez de un rescate ha sido una donación ¿no? Ah mira es decir es palpable y clarísimo bueno que usted ha tenido ahí un trato de favor que ha conseguido algo y que no está queriendo declarar pues yo no sé si es una cosa si yo soy honrado y a mí me llaman y me dicen yo voy con toda paz y digo mire pues esto esto y esto y apruebo y no tienes que esperar que declare el otro no tengo que esperar a ver qué dice Aldama a ver qué dice el otro qué dice la otra no no oiga pues no estuve ahí o no hice esto porque podrá ver mis cuentas aquí tienen mis cuentas aquí tienen mis movimientos bancarios aquí tiene toda la información no hay ningún problema en fin ante estas circunstancias lo que podemos hacer es entregarnos a un buen agape en torno a una mesa con buenas viandas porque con tanto disgusto es que se no van a llevar para adelante venga les lleva a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos las carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante Montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos Montes de Galicia en la calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy mismo no se muevan que nos queda la recta final del programa Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen toda la información sobre Venezuela que ustedes necesitan conocer y nosotros les ofrecemos ya desde hace mucho tiempo con Venezuela en el corazón y con Roberto Centeno hoy hablamos abrimos este bloque con Estados Unidos que anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro lo escuchábamos ayer en el programa y pide insiste en reconocer a González Urrutia don Roberto Centeno muy buenas noches bueno vamos a ver para que no te quejes de que tú me preguntas lo que quieres y yo te contesto lo que me da la gana a ver don Roberto usted quiere decir que quiere hacer público esa máxima que es yo le tiene usted fuego no pero tengo una bicicleta algo así pero bueno que te voy a contestar punto por punto porque es un tema que conozco bien bueno lo de Biden y su banda el que saquen esto ahora que me parece muy bien dicho sea entre paréntesis bueno esto ya lo han contado vamos a ver ya lo habéis contado ahora lo incrementáis un poco más y metéis a unos unos cuantos más de la de la banda criminal que capitanea que capitanea Maduro pero esto ya lo sabíamos me parece muy bien ahora uno se pregunta y por qué ahora por qué ahora bueno pues porque quieren quieren causarle a Donald Trump todos los problemas que puedan incluso llevarnos al borde de la tercera guerra mundial cosa que no lo van a conseguir porque Putin ya les ha dicho que por ahí no va a pasar y está respondiendo de una manera diferente a la que ellos creían al ataque con los misiles americanos a tank que están manejados por norteamericanos y que están dirigidos los blancos por norteamericanos por el pentágono bien por qué por qué hace esto bueno pues aquí pincha pero no en hueso porque yo una de las cosas bueno yo diría que la única cosa que no estoy en absoluto de acuerdo y no solo no estoy en absoluto de acuerdo si es que no se entiende para nada y ahora verán por qué es la postura de Trump ante Venezuela la postura de Trump ante Venezuela es incomprensible por qué es incomprensible porque según ha dicho la prensa que habrá que ver qué pasa a partir del 21 de enero él quiere llegar a un acuerdo con Maduro según el cual según el cual Maduro les da petróleo y a cambio se compromete bueno mejor dicho le compran petróleo a Maduro que ya lo están haciendo y a cambio Maduro se compromete a ayudar a que no vayan más inmigrantes a Estados Unidos las dos cosas son de una estúpide que no se entiende pero sí que en la prensa que todo se ha dicho de paso está al lado del Estado Profundo es decir al lado de Biden y su banda ha dicho que es lo que Trump pretende hacer que es incomprensible ¿por qué es incomprensible? porque Estados Unidos no necesita petróleo porque tiene petróleo para dar tomar y regalar y están siendo un neto exportador segundo porque ellos están importando petróleo de Venezuela pero luego hay un conflicto ahí muy importante con Guyana en Guyana está al lado de Venezuela y hay una zona que se llama que se llama Estabroec que la tiene el 45% la tiene la Exxon que es la mayor empresa norteamericana bueno perdón norteamericana no del mundo petrolera del mundo GES que es una petrolera mediana americana pero importante y la CN OOC que es la compañía estatal petrolera china que tiene un 25% bueno Guyana está produciendo ya no porque tenga más petróleo sino porque Venezuela se ha hundido por la incompetencia de Maduro y su banda se ha hundido la producción aunque tiene muchas más reservas Venezuela que Guyana por ahora estos tíos se están produciendo ya 500.000 barriles día es decir están produciendo más que Venezuela Guyana que está al lado está fronteriza y hay un conflicto porque Venezuela reclama precisamente la zona donde que se llama esta brogui no sé si lo he dicho antes o no donde la Exxon está produciendo 500.000 barriles día reclama esa zona para sí bueno puede reclamar como quien dice Misha porque Venezuela tiene capacidad los mil generales venezolanos que tocan a 96 soldados por general mil que son los que tienen la la el cártel de los tres soles que es el que importa a Europa vía Marruecos y España el 50% de la cocaína y que para eso para algo el sátrapa ha dejado ha dejado digamos ha descubierto el estrecho de Gibraltar y por Cádiz desde Marruecos entran lo que quieren bien entonces es que no necesita para nada eso Trump pero si lo ha dicho lo que pretende lo que está pretendiendo Biden y su banda que en este caso está bien jugado por una vez esto está bien jugado porque ellos están vendiendo democracia en definitiva lo que están diciendo a nosotros nos importa mucho más la democracia que el petróleo lo cual no es exactamente así porque la industria petrolera durante la época de Trump perdió algo así en los cuatro años perdió un 8% de su valor y con Biden ha ganado un 29% entonces aquí no se entiende nada lo único que entiendo y termino es que se trata de una jugada buena jugada buena jugada si es que Trump presente a hacer esta barbaridad que no se entiende para nada porque no necesitan el petróleo porque lo están exportando porque importan de Venezuela prácticamente todo porque el crudo venezolano es un crudo muy pesado que solamente hay dos refinerías en el mundo bueno tres contando la de Bilbao de Resol esto que pueden procesarlo que son americanas y por tanto lo exportan casi todo a Estados Unidos Don Roberto tenemos que ir poniendo punto final ha sido de enorme interés esto es todo lo que quería decir no entiendo para nada la postura de Trump pues vamos a someter a debate y a reflexión con el resto de nuestros invitados esta interesantísima intervención Don Roberto un abrazo grande otro para ti y para nuestros oyentes muchísimas gracias ¿qué opinión nos merece esta disertación de Don Roberto Centeno? el caso es que yo no niego lo que ha contado el señor Centeno pero el político que ha colocado Donald Trump en la frente de la Secretaría de Estado si por fin es confirmado Marco Rubio es un gran enemigo del régimen cubano y del venezolano entonces bueno una cosa son esos acuerdos y otra lo que puedan hacer bajo manga con sus servicios de inteligencia en principio pues van a tener a un feroz opositor porque ya sabemos bueno Marco Rubio es del estado de Florida y sabemos que el gran poder que tienen ahí primero históricamente los cubanos y yo creo que también venezolanos que han salido que se han exiliado hay que utilizar esa palabra del régimen de Maduro pues a día de hoy son un gran granero de votos para el partido republicano y yo creo que presionarán para a su vez bueno ya lo estamos viendo que van a reconocer a Urrutia como presidente o sea que digamos que la rivalidad y la polémica y la tensión entre ambos países yo creo que no van a decrecer en los próximos meses yo creo que Estados Unidos y Trump son muy pragmáticos claramente tienen una una línea digamos ideológica pero si en algún momento el dinero o el o el o sus empresas están en manos privadas pero son absolutamente sectores estratégicos para Estados Unidos y son protegidos desde el mismísimo gobierno hay que recordar que el Bank of America fue rescatado por el gobierno de los Estados Unidos dieron 100.000 millones de dólares en cash y 20.000 millones de dólares más en avales en la en la crisis del 2008 y hay que recordar que por ejemplo aquí en España los bancos que no las cajas de ahorros que sobrevivieron perfectamente a esa crisis del 2008 no recibieron ayudas del gobierno de España de hecho hubo una ampliación de capital la mayor ampliación de capital que lo hizo el Banco Santander 7.000 millones de euros lo que quiero decir es que el gobierno de los Estados Unidos defiende sus empresas porque las considera sectores estratégicos y jamás va a dejar que puedan perder la primacía en el mundo forma parte de su de su way of life y quiero decir con esto que bueno que si en un momento determinado puede haber negocio en un trato yo creo que ningún gobierno ni demócrata ni republicano va a hacer ascos al tema no creo que que ninguno de los presidentes de los Estados Unidos sean tan puros como para supeditar intereses económicos a principios desgraciadamente eso no quiere decir que no sean nuestros socios no quiere decir que evidentemente yo creo que Trump es infinitamente mejor o va a venir mucho mejor para el mundo que Biden pero también digo que tienen un límite que es el business hombre Biden ha estado a punto pero a puntito a puntito de provocar una tercera guerra mundial justito un poquito antes de irse como diciendo venga antes de palmarla que le queda un cuarto de hora perdona María José pero no hemos salido de ese momento es que yo estoy optimista yo también yo también pero el peligro los misiles están apuntando y Rusia está lanzando mensajes de que están en el punto de mira todos aquellos países que están proporcionando armas a Ucrania a mí me tranquiliza de alguna manera la llegada de Trump las conversaciones entre Trump y Putin no tengo ni idea no me hagan caso ya estoy hablando estoy comprando en la flutería y estoy comentando faltan siete semanas para que Trump asuma la presidencia todavía ya ya lo que puede pasar vamos a ver la pregunta es lo de Venezuela Trump que puede pasar a ver cuando estaba Trump de presidente Venezuela vamos las pasaron putas porque había sanciones y entonces el petróleo venezolano no no fluía con valga redundante con fluidez a Estados Unidos y ahora precisamente lo que están haciendo los los de Maduro es intentar negociar ya con la administración Trump para que esas sanciones no se repitan dice ¿podemos cambiar petróleo por inmigrantes? vamos a ver inmigrantes venezolanos a Estados Unidos pues no creo que lleguen muchos ¿me explico? o ya 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 que lleguen ahora ya muchos hay una banda que se llama tren de aragua que está metida en casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos pero ya están allí me refiero ya están allí o sea entonces la pregunta es los va a poder deportar o sea va a llegar un acuerdo con Maduro para deportar a esos centenares de miles o millones los que sea de venezolanos que ya están en Estados Unidos para devolverlos allí ¿ese es el acuerdo que puede haber a cambio del tema del petróleo? no lo sé porque es que a Maduro tampoco le interesa que vuelva gente allí te contesto porque tengo información al respecto el ejército norteamericano está montando ya campos de deportación en la frontera con México en Estados como el de Texas y se ha anunciado el propio Donald Trump y su el que llaman el zar del tema de la inmigración que se llama Tom Horman si mal no recuerdo ya ha dicho que el 20 de enero del 2025 van a comenzar a deportar a miles de inmigrantes y una de las cosas que ha sucedido esta semana con respecto a la política exterior de la nueva administración Trump es que y creo que bueno o la pasada fue que ya advirtió que iba a colocar unos grandes aranceles a México en particular también ha citado a China pero en este caso nos interesa a México si no controlaba el tema de la inmigración y al día siguiente Patricia se llama Seinbaum es el nombre Patricia es que siempre me lío Claudia o Claudia Seinbaum la presidente de México ha dicho que va a controlar la frontera así que el día uno el primer día ahora evidentemente el marrón se lo come México porque enviarlos todos a Venezuela es más complicado pero va a empezar a lanzar a gente a la frontera con México eso te lo aseguro mira yo no lo veo yo creo que va a ir en la línea de lo que hizo hace cuatro años sanciones y ir contra ese régimen bastardo pero lo de los aranceles a México yo creo que eso es otra cosa que no va a ocurrir entre otras cosas porque si es una amenaza no lo va a hacer es una amenaza es que fíjate si ocurre eso es que es una tontería como una casa porque las mayores transacciones comerciales del mundo digo son las que hay entre México y Estados Unidos no hay otra relación entre dos países tan grande como esa espera que él es político evidentemente no lo va a hacer está jugando con ese miedo es una amenaza que se calle la bocaza no porque ese es el juego ese es el juego tío te amenazo y tú cambias tu política es que si él quiere proteger a las empresas americanas precisamente si tú cruzas la frontera de México si cruzas de San Diego a Tijuana o del Paso a la otra tú cruzas eso y vas por las carreteras es que las empresas que hay allí aunque estás en México siguen siendo todas empresas americanas que están allí produciendo y distribuyendo porque la mano de obra es más barata por lo tanto si tú quieres joderles a los americanos suben los aranceles a los mexicanos que entonces vas a joderle a las empresas americanas y eso no lo va a hacer o sea es que seamos claros coño hablemos de economía real no de pero grulladas estamos hablando de geopolítica me rebejo ya te lo he dicho es una amenaza para que la otra cambie o sea evidentemente aunque no lo vaya a hacer pero desde luego eso le podría hundir la economía o sea la economía la acabas de decir la economía mexicana depende de la norteamericana incluso si se marchara si se marcharan esas empresas pues quedarían bueno pues bajaría el PIB una barbaridad entonces bueno está jugando yo estoy contigo con que no lo va a hacer pero desde luego que la amenaza él juega así él juega fuerte Donald Trump está jugando todo el rato fuerte y va de duro y luego pues negocia pero de principio va de duro bueno pues haya él seguimos en Venezuela para contarles que Dios dado cabello un criminal que da mucho miedo ha dicho que va a detener a González Urrutia si se presenta en Venezuela a jurar como presidente y él ha dicho que iba a ir a estos últimos días ha dicho que tenía intención de ir a a Venezuela yo la verdad es que después de la reacción que tuvo este señor dudo mucho que se vaya a arriesgar porque si recordemos todos que fue a principios de este año esa reunión en la embajada y bueno pues como le presionaron y al final decidió marcharse en fin porque le amenazaron con su familia no le veo yo el perfil para arriesgarse ahora a volver a menos de que tenga la carta de que Trump vaya a entrar con los marines cosa que se me antoja bastante difícil complicada miren Dios dado cabello además ha dado este mensaje lo ha hecho desde un programa con el mazo dando se llama ese espacio de televisión dice que cabello presentó un cartel durante este programa con un regalo para González Urrutia en forma de unas esposas dentro de una caja de cristal acompañada por un mensaje que decía en el vigésimo tercer aniversario del Cipex nuestro regalo para Edmundo González Urrutia bueno la amenaza es por el pobre hombre o sea no sé yo creo que no tiene nada que añadir lo único es poner una bala dentro de esa misma caja de cristal José yo sinceramente creo que no se va a presentar estoy con Rafa es decir si en su momento no se quedó porque fue amenazado y fue amenazado hay que recordarlo dentro de la embajada española con el embajador español presente lo cual es más indignante el papel de la diplomacia española ahí que permite una violación de derechos humanos y una violación a la democracia del pueblo venezolano yo dudo que se presente allí porque efectivamente o te apoya fuerza física de otro país o es un suicidio y no le veo con cara de ser una persona especialmente valiente valiente es un tema de cara es un tema de actitud es decir al final si el pueblo venezolano se moviliza porque bueno hay manifestaciones tal no se que pero al final había convocado una manifestación este domingo como dice mi amigo Roberto si es que para derrocar un régimen lamentablemente lo que lo que suele funcionar es el ejército son las armas claro y entonces quien tiene las armas pues ahora las tiene el maduro pero si estos vienen y tienen millones de personas en la calle y además tienen armas pues entonces es que es así lamentablemente es así como funcionan las cosas y ya está hay alguna excepción en la historia el Gandhi por ahí el hombre pero claro es que ese tío como hay tanta gente en la India pues movilizaba yo que sé a 100 millones iban detrás de él y claro el gobernante decía es que es como las hormigas o sea ¿cuál es el animal más poderoso del mundo? la hormiga es imposible luchar contra unas hormigas como quieran te destrozan lo que quieran porque son tantas que es imposible acabar con ellas pero bueno y también porque hombre Gandhi se enfrentaba aunque Inglaterra nunca ha sido unos genocidas asesinos eran mucho peor que Maduro los británicos muchísimo peor pero yo creo que en la época de Gandhi estaban más civilizados que lo que estaría el gobierno comunista de Maduro es decir utilizaron fuerza física porque de hecho en movilizaciones de Gandhi ametrallaron a gente y murió gente ametrallada pero es que Maduro vamos que no Juan que no comparemos que los británicos eran muchísimo más sanguinarios y peores que este tío o sea no es un tema de comunismo no ellos fueron genocidas auténticos y siguiendo con el mundo que no sabemos si efectivamente se va a atrever a dar un paso a Venezuela con cabello haciendo esto además que chulazos que chulo piscina son desde un programa de televisión con una caja que cosa son mafiosos es como el padrino te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar y te ponen la cabeza de un caballo cortada ahí en tu cama pues te ponen las esposas ha faltado ponerle una bala dentro de hemos estado muy afortunados el mundo González pide a España que se le reconozca como presidente electo la oposición venezolana sube su apuesta González Urrutia ganador de las elecciones presidenciales del 28J ha pedido a España que le reconozca como presidente electo y siga así los pasos de Estados Unidos Italia Ecuador Panamá y Costa Rica que ya lo han hecho hace falta que el resto de la comunidad internacional tome conciencia y decida definitivamente el reconocimiento de nuestra candidatura como presidente electo pues me parece que va a esperar sentado ¿no? Pues sí porque los vínculos que estamos viendo a través del tema de Aldama del gobierno del PSOE con el de Maduro en Venezuela pues son muy intensos y sospechamos que van a aparecer más cosas y bueno entre ellas el tema del narcotráfico que es digamos la patata caliente del gobierno venezolano que a lo mejor podría justificar esa intervención militar norteamericana puesto que esa cocaína está entrando a los barrios norteamericanos y perjudicando la salud una de las cuestiones que la salud de los norteamericanos que he mencionado antes de estos aranceles de esta batalla que está entablando digamos de juego de póker de Donald Trump contra China ahora que me he acordado era precisamente por el fentanilo también a China le ha amenazado con ponerle unos aranceles que no me acuerdo si eran del 20% o muchísimo si no controlaba si no dejaba de atacar al pueblo norteamericano con esa bueno con esa importación de fentanilo que para el que no lo conozca es es saupio y hay que recordar ya que hablábamos de Inglaterra que Inglaterra se hizo hoy con el control de los de los puertos más importantes Hong Kong Macao bueno incluso Taiwán en la con la guerra del opio precisamente o sea que de alguna manera China se está vengando está dándole la vuelta digamos contra ese imperio inglés que como todos sabemos acabó convirtiéndose en el imperio norteamericano así que hay que saber de historia para entender que la historia se está repitiendo en este caso al contrario China se está vengando y bueno porque la introducción de droga en una sociedad y aquí lo sabemos bien después de que acabó ese fantasmal para muchos régimen de Franco aquí sabemos cómo entró la heroína a saco y bueno pues los que hemos investigado un poco sabemos que bueno pues forma parte de esa guerra psicológica para mirar la moral y destruir las familias y destruir la seguridad interna bueno cosas que están pasando en los barrios norteamericanos y que de alguna manera pues ahora mismo el responsable es Maduro como he dicho como he mencionado anteriormente a través de la banda tren de Aragua que es fíjate incluso está quitando de en medio a los del cártel de Sinaloa como los más peligrosos de los barrios norteamericanos en el manejo de drogas así que imagínense ¿quién pone la guinda? la guinda la tenemos que poner para decir que no todos son malas noticias que a pesar de todo pues podemos decir las cosas abiertamente aprovechalo disfrútalo no vaya a ser que sea solo un recuerdo en poco tiempo y esto pues te digo tiene visor de que va a seguir siendo así durante mucho tiempo Dios te oiga Dios te oiga la semana que viene otra semana de televisión de Tomapanimoja de no moverse de la televisión o del dispositivo a través del cual ustedes disfrutan de este programa del mundo al rojo el lunes aquí estará preparado ahí como un toro Jesús Ángel Rojo a coger la actualidad que viene viene cargadita amigos muchísimas gracias Juan de Dios de Ávila Rafa Pal muchísimas gracias querido muchísimas gracias Juan Carlos Bermejo muchísimas gracias a todos por su atención disfruten del fin de semana respiren estamos vivos no es poca cosa y les doy un consejo para envejecer pero despacito como Dios manda con la celandiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colacelantios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que les recuerdo es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacelantiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacelantiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es buenas noches gracias por ver el video